Música Este es un avance de Cixi Huarico Noticias En diversos sectores del municipio Francisco de Miranda de la entidad llanera el gobernador Ramón Rodríguez Chacín junto a los candidatos de la patria realizaron la entrega de viviendas dignas al pueblo huariqueño Bueno aquí tenemos la vivienda gracias a Dios bien bonita hecha gracias al presidente Chávez que fue el que tuvo esa iniciativa de la gran misión Vivienda Venezuela para darnos un hogar digno a las familias venezolanas y bueno agradecida, agradecida en nombre de mi familia, en nombre de mis vecinos porque no fui yo nada más la beneficiada aquí en el sector fueron siete viviendas que se hicieron, que se están inaugurando hoy junto con la mía actualmente están haciendo nueve viviendas más y vienen diez viviendas más por el frente Francisco de Miranda este es un legado que nos dejó el presidente Chávez y que lo está siguiendo Nicolás Maduro El gobernador del estado resaltó que en cuatro años que tiene la gran misión Vivienda Venezuela en Huarico ya se han entregado más de 18 mil viviendas quedando demostrado el esfuerzo del gobierno bolivariano por garantizar la estabilidad del pueblo huariqueño estamos entregando 42 viviendas más en el estado huarico hoy hemos entregado la vivienda 18 mil 86 en el estado huarico en los cuatro años que tiene la misión Vivienda son 18 mil 86 viviendas y bueno presten atención a estos números fíjense 18 mil 86 viviendas efectivamente entregadas hasta el día de hoy pero sin embargo en este momento, este año nosotros tenemos en construcción 9 mil 745 viviendas Asimismo, el mandatario regional expresó que para el próximo año 2016 ya se encuentran asignados los recursos para la construcción de 9 mil 850 viviendas dignas Esto fue un avance de CICI Guarico Noticias